Hola, arranquemos este mes con toda la actitud del Dataverse. Hablando un poco sobre cómo a través del análisis de datos podemos conocer y predecir el riesgo financiero. La predicción del riesgo financiero es un problema común y se puede abordar con el uso de técnicas de analítica de datos. Veamos seis pasos. Primero, identificar y recopilar datos relevantes. Para predecir el riesgo financiero se necesitan datos financieros y económicos. Dos, realizar un análisis exploratorio de datos. No sirve para comprender las relaciones que hay entre las variables. Tercero, selección de variables. Es importante elegir las variables de mayor relación con el riesgo financiero. Cuarto, entrenamiento de los modelos. Hay varias técnicas de modelado que se pueden utilizar para predecir el riesgo financiero, como regresiones logísticas, árboles de decisión, redes neuronales, entre otras. Quinto, validación del modelo. Asegúrese que el modelo sea preciso y confiable, comparando las predicciones con los valores reales. Sexto, implementación del modelo. Estos modelos se pueden utilizar en tiempo real y ayuda a las empresas a tomar las mejores decisiones informadas. Para cerrar, recuerde que estaremos todos los miércoles contándoles algunos tips sobre analítica, inteligencia artificial, machine learning, marketing, analytics y mucho más. Prende la campanita de notificaciones y sé parte de la comunidad Kala.